Ah, todavía no. Y con una quieta, si me temo que vas a ser un rey bastante patético. Pues yo no lo creo, ¿sí? Poderoso rey seré, sin oposición. Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mención. Nunca he visto nada así, seré la sensación. Observa como lujo, yo te causo un gran temor. Pues no parece nada excepcional. Yo quisiera ya ser un rey. Y ese bien y verá que aún le falta mucho al deza. Nadie que me diga, bueno, ¿qué quiero hacer? Quise decirle, nadie que me diga, pero no se da cuenta. No podemos ser, pero mire aquí, libre de correr, seré. Bueno, definitivamente, eso no. Todo lo que quiera, ¿eh? ¡Eh! 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 Usted y yo tenemos que ir de cara a cara hablar. Mira nada más al rey que quiera conseguir. Si este es el grupo que llevamos, yo no voy Lejos yo me voy de África, no me voy a quedar El chico cada día está más mamá Yo quisiera de hacer un rey ¡Eh! 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 ¡Miren por aquí! ¡Miren por acá! ¡Donde te veas! ¡Seré una estrella! ¡No! Y cuenta la criatura por partir Que el fuerte por lo que él se pueda oír Lo que reciba tiene que decir Yo quisiera ya ser un rey Yo quisiera ya ser un rey Yo quisiera ya ser un rey ¡Bravo! ¡Bravo!